Música Posteriormente el presidente 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 Gracias. De oro y plata correspondiente a su cargo a las nuevas reinas. Gracias. El presidente, tras acompañarlas a sus respectivos sitios, les hará entrega de un tramo de flores. Gracias. Llegados a este punto del acto, necesitaríamos la presencia del mantenedor de nuestras penas, por lo que rogamos que nos acompañe en el escenario don Francisco Ponghe. Muchas tardes, noches, al distinguido público, autoridades, damas de honor y reinas, y muy especialmente a los directivos de la Casa de la Andalucía y Islata, que me han dado la oportunidad de estar con todos ustedes. Sin embargo, se pusieron un poco pesadillos, tanto al señor presidente como a la vicepresidenta, y me decían que tenían que hacer una intervención aproximada sobre las dos horas. Me pareció a mí un poco exagerado, y por lo tanto lo he dejado en una hora y tres cuartos. De cualquier caso, acudiremos a la frase tan socorrida de nuestro insigne aragonés de tal zona, Balthasar, Balthasar, Balthasar y Morales, escritor español del siglo de oro, que con la prosa dialética y filosófica, en 1650 fue ordenado sacerdote y una serie de cosas, cuando decía lo bueno, si breve, dos veces bueno. De cualquier forma, permítanme que les cuente alguna vivencia personal en relación a Andalucía, la cual conozco de cerca, obviamente sus capitales, monumentos y lugares emblemáticos, pero también a sus gentes sencillas, gentes del campo, y con ello las zonas del Olivar en Jaén y Córdoba, de los invernaderos en Almería y Costa de Granada, de los campos del interior de cereales y grandes extensiones de girasol, de las tierras de naranjos y arroz en Sevilla, las flores en Cádiz y el fersón de Huelva, Cantalla y Leque. En Sevilla frecuentaba un lugar, cuando iba por allí, hace no demasiado tiempo, un lugar de copas detrás de la puerta de la carne, que se llamaba el Tamporín, quizá muchos de ustedes o alguno de ustedes lo conoce, un lugar de buen ambiente, pero lo sorprendente era que llegaba a las 12 de la noche, se apagaban las luces, se hacía un silencio total, se encendían unas velas y quemaban unas hierbas como Tomillo o Romero. Y frente a una capilla, con la imagen de la Virgen del Rocío, perdón, similar a la que tienen en su sede la asociación, un par de cantaores o cantadores y guitarras entonaban la sal de rociera, con un respeto y un sentimiento realmente conmovedor. Luego, seguía la marcha, pero les prometo que aquellos 10 minutos de solemnidad eran realmente emocionantes. Bueno, bueno, vamos a la parte importante, la que justifica mi presencia y que no es otra, que lo har la belleza, donar y de simpatía, de estas cinco guapas mujeres que tenemos aquí presentes. Comenzaré con un poema dedicado a la mujer andaluza, tan dignamente aquí representada. Así pues, las damas de honor, reinas y todas las mujeres de la sala que sienten en su alma a Andalucía. Hay que hacer más ancho, yo voy a ver la trícese. Mujer andaluza de alegre sonrisa, tu glorioso encanto me hace suspirar, cuando tú caminas siento deprisa el corazón mío palpitar. Sevilla conoce tu alegría, que es de Andalucía el dulce cantar, en Jaén, en Huelva y hasta en Almería, saben de su embrujo de más sin par. Málaga y su ambiente siempre llamativo, Córdoba, Granada y Cádiz también son bellas ciudades, llenas de atractivo, donde las mujeres se hacen de querer. Mujer andaluza, puro sentimiento de esa raíz mora de siglos atrás, tu suave perfume, tu cálido aliento, son sellos de vida por donde tú vas. Brindo por vosotras, brillantes mujeres, pues todas sois dignas de ilustre pincel, sois embajadoras de la diosa Ceres, porque dais sus frutos que saben a miel. Me gustaría resaltar como periodista que soy, me gustan los titulares, y quisiera dar uno que es, las damas y las reinas también bailan. Las cinco mujeres que hoy tenemos aquí, practican el baile andaluz, en la academia que tiene la asociación, y lo hacen con tal arte gracia y tronío, que el admirado, admirador, queda prendido en los vuelos de sus trajes. El vestido que se entalla a vuestro cuerpo, se revela y alborota a la altura de vuestros tobillos, con el enérgico taconero. He tenido la fortuna de ser testigos, y por ello, os felicito. Junto al grupo de compañeros y profesores que forman, formáis esos singulares y vistosos cuadros de danza, que exhibís en celebración, y que cada día tienen más proyección, en eventos de regalante. Empezaré por las abuelas del noripad. Con los permisos de ustedes, me gustaría verles el rostro, o tenerlas un poco a tiro, de buena vista. Lucía Gómez, eres la más jovencita de todas, y quiero pedirte permiso. ¿Me lo das? Como no vas a decirlo fuerte y no se te oye, con la cabeza a ti afirmativamente que me das permiso, a eso sí. ¿Me lo das? Para decirte que la entrevista que os hice, lo primero que me pareció, es que eres una polvorilla. Viva la hacha e inquieta, como corresponde a una señorita tan joven, que en este ejercicio, 2014-2016, ya has alcanzado el privilegio de ser dama de honor, infantil, un campo, que no todas las niñas a tu edad, logran. Felicidades. Leire Villarrazo, vienes de un cometido mayor, y tu experiencia debe compartirla con tus compañeras. No importa demasiado el caro que se represente, lo importante es que sigues por méritos propios, merezco un lado, integrada en este guapo grupo de cinco mujeres, que son el icono y emblema de la agrupación de la Casa de Andalucía, donde sabes que se te quiere. Felicidades. Os prometo, distinguido público, que no va bien avisado que había estrictis. Imagínate, si voy con Sara Weiss o algo así. repito, sigues por méritos propios, leire, integrada en este grupo, en este guapo grupo, de cinco mujeres, que son el icono y emblema de la agrupación de la Casa de Andalucía, donde sabes que se te quiere. Felicidades. Repitamos. Reina infantil, Lucía Pascual. Mirando a tus ojos, que tienen algo muy especial, me acordé de una teoría que dice que el tener los ojos bonitos es importante, pero no deja de ser una gracia de la naturaleza. puede ser de varios colores, puede ser grandes o pequeños, o como en mi caso, un poco de vaca mirando al tren. Al menos antes, porque antes los tenía más grandes, cuando uno los hace mayor, se le hacen las cosas pequeñas, hasta los ojos. Pero yo creo que lo importante de unos ojos es que digan algo, que hablen, y los tuyos lo hacen. Y dicen lo dichosa que te encuentras, por el honor de ser rena infantil, de la Casa de Andalucía, en Mislanta. Para ti compuse un modesto poema. Lucía Pascual. Son tus ojos, tu sonrisa, motivos de inspiración, que llegan como la brisa para admirarlos con pasión. Tu tierna juventud, que llevas en tu rostro encendida, te dará fuerza en plenitud para llevar la llama volvía. Igual que un ángel del cielo puro y dulce como el jazmín, después de años de anhelo, tú eres, Lucía Pascual, reina y frío. Lama de honor mayor, Marta López, eres dama de honor por méritos propios, valiente y generosa dispuesta a apoyar a la reina mayor y a representar con total dignidad estoy seguro a la asociación de Andalucía guapa como la que más y rabia es una imagen de positivismo de persona comedida y trabajadora como dama de honor mayor el triunfo está asegurado tus orígenes de Jaén y Cuenca son una explosiva y deliciosa mezcla que a buen seguro te hará liderar el grupo y ya sabes Marta si alguna se demanda se desmanda aporta carillosamente tu sapiencia hacia la vida y galones felicidades Ana Jiménez reina 2014-2016 de la asociación andaluza de Islam un galardón que por si solo dice mucho y obliga más tienes el honor de representar a una de las asociaciones de más prestigio y con unos asociados y junta directiva muy listos pues cada dos años eligen a su reina y mira por donde siempre acierta en hermosura don aire simpatía y encanto por todo ello y por tu calidad humana eres hoy coronada la reina nuestra reina desde hace unos momentos te compuse un poema que te dedico con todo humildad con la esperanza de que haga justicia a tu persona y te agrade le agrade también a tu pareja y me pide luego una cerveza Málaga y Melilla corren por tus venas sin frenos libremente eres tan hermosa como fuente tan cercana que ahuyentas la tristeza con el sonido de tu sonrisa devolviendo el color a las flores y al aroma de la primavera que nace en ti que viene de ti eres tan hechicera y tan encantador y brillante es tu lenguaje que mi corazón se detiene al escucharte para que no te moleste su latir para que nada pueda callarte esa mirada dulce y perdida tiene un mar de girasoles un mundo de canciones de alegrías y de chanzas por el que canta el poeta por el que suspira el hombre por el que uno te ama todo en ti es una poesía que anda que tu esbelta figura cimbrea tras sus pasos y tenga la hecha de belleza salvaje de ojos de miel vistes de arte con tu bonita figura a los corazones nobles a las almas libres y de amor a quien tienes y de amor a quien tiene tú lo sabes la dicha de amarte para finalizar aplausos yo me olvidaba al distinguido público muchas gracias porque hemos aplaudido de las demás y luego nos hemos olvidado de aplaudir vamos que nos damos un aplauso un nuevo a todas aplausos 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 hay que ver ese esfuerzo cual ciertamente además felicitaros porque desde el principio estoy viendo una organización que no da lugar al error esto de momento va muy muy bien organizado y supongo que tiene muchos sacrificios y muchas horas de de preocupación yo termino para terminar quiero felicitaros de nuevo a todos a todos a las cinco magníficas desearos que vuestro orignado os resulte divertido que lo paséis pipa que dicen los jóvenes que disfrutéis de cada momento de cada acto que seguro quedará grabado en vuestra mente para siempre esta será una experiencia más y a buen seguro enriquecedora y entrañable además de felicidad compartirla con vuestros padres y familiares más cercanos que ellos con toda seguridad se complacen con vuestra felicidad la representatividad de la asociación andaluza de mi plata en su ejercicio 2014-2016 señoras y señores queda totalmente asegurada bajo el signo del éxito muchísimas gracias con permiso del señor presidente voy a recoger mi premio quiero darme la mano y pedirle su peso a estas guapas mujeres andaluzas a continuación nuestro presidente le hará entregar un detalle a nuestro mantenidor de su organización desinteresada muchas gracias les esperamos leer con un gran aplauso ahora es el turno de la sorpresa para nuestras reinas y damas por parte de sus profesores de baile. Música 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 Asociación Flamenca Andaluza de Sedavín. Presidente Ricardo Pedregosa. Reina Mayor Rocío Pedregosa. Vicepresidenta Pepe Morcillo. Ana Ana de Pedregosa. Ana de Pedregosa. Ana de Pedregosa. Argentina Cultural. Contenien. Presidenta Angelines Aptera. Reina Mayor María Jesús Cruz. Dama, Esther. Asociación Andaluza de Valencia. Vocal de la mujer, Anabel Culebra. Reina mayor, Yolanda Naharro Alben. Vocal de los jefos, Pedro Culebra. Asociación Cultural Andaluza de Aldaya. Vicepresidente, Manuel García. Dame infantil, Lucía García Villers. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Asociación Cultural de Alvaro, Reina Mayor, Ana Belén Cabrera Aries. Representantes de la Junta Directiva, como vocal de Juventud, Javier Valverde. Gracias. 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 Casa de Andalucía de Silla. Reina Mayor, Almudena de Rayer. René Alvín, Claudia y Tim Talavera. Dama, Ana Albert Soriano. Gracias. 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 Asociación Cultural de Arbusafes, Red Infantil Judith Ferbero Corero, Dama, Esther Campos Derida, Rafi Rodríguez Curado, Tesorero, José Antonio Montes Martínez, Representante del Grupo de Baile, Vicenta Sivera Cabrera. Gracias. 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 Asociación Cultural de Paterno. Vicepresidente Francisco Sojo Lumia. Dama Rocío Cervera Sojo. Gracias. 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 Por lo que ha llegado el final de este emotivo acto, rogamos que vuelva a subir al escenario el excelentísimo alcalde de Mislata y sus autoridades, que a la Federación Carencia de Casas Regionales de España, y pongámonos en pie para escuchar nuestros himnos, recordándoles que posteriormente nos dirigiremos a nuestra sede para disfrutar de un vino de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Un aplauso. Gracias. 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 En nombre de toda la Junta Directiva, muchísimas gracias por estar aquí, pero aunque acabamos el acto, queremos hacerle entrega de unos grandes flores a nuestras preciosas y formidables presentadoras, que han hecho, gracias a ellas, que este acto se pueda también celebrar. Gracias. 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 Quería agradecerle en nombre de toda la Junta Directiva. Muchísimas gracias por estar aquí, pero aunque ha acabado el acto, queremos hacer la entrega de unos granos de flores a nuestras preciosas y formidables presentadoras que han hecho, gracias a ellas, que este acto se puede también celebrar. Gracias. Gracias.